Bueno, pues es que esto, en tamaño menor, es otra estafa verdaderamente tremenda. Vamos, estafa, estafa, la de Sánchez y Zeta. Pero estas dos personas han hecho un poco lo mismo. Vamos a ver. Miren ustedes, si una persona es diputada del Congreso, pues tiene una posición regulín, no le pagan gran cosa, tiene algunos chollos, le dejan los iPads, se los regalan y tienen una serie de chollitos. Pero ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal raso, igual estoy hablando de esta señora o señorita que era, digamos, diputada rasa y en el Ayuntamiento de Madrid será concejal a rasa, probablemente. Bueno, que a lo mejor le cae algo más gordo, pero ya con que sea rasa. Primero gana muchísimo más en dinero, en euros de vellón. ¿Cuánto gana un concejal de Madrid, don Roberto? No, 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 no tengo, la verdad es que tenía la cifra, pero hoy tampoco sabía qué iba a hablar de esto, pero el próximo día se lo prometo. Vamos a ver, porque un diputado que gana unos 4.000 euros limpios al mes, ¿no? Un poquito. Diputado en el Congreso, luego por comisiones puede estar ganando más. Pues algo así como un 40%, un 30% más. Pero ante todo y sobre todo, señoras y señores, los concejales en las grandes capitales españolas, algo que no sucede en ninguna capital del planeta, porque hasta el alcalde de Nueva York va en metro a la oficina, tienen coche con chofer, coche con chofer, para hacer lo que les dé la gana, no para utilizar el chofer, para llevarlos a la copa, para llevar a los niños al colegio, para llevarlas a hacer la compra, para lo que sea. ¿Saben ustedes cuánto cuesta un chofer? Que eso sí que me lo sé, eso nos lo dijo nuestro querido amigo. Son gente que tiene muchos años y cuesta 40.000 euros. Es decir, que esta señora o señorita va a tener un chofer a su disposición, con un coche que antes tenían, bueno, tienen coches que se los renuevan además cada dos años, que los tienen en leasing y tal y cual. Y va a tener un coche a su disposición para hacer lo que quiera, para llevar a los niños al colegio, para el otro y demás allá. ¿Cómo no se va a apuntar a eso? Yo también me apuntaría. Y claro, lo de la calle es un poco de vergüenza, pero hombre, la calle, verdaderamente lo tuyo podría haberte esperado un poquito, o qué sé yo, no lo sé. La calle tiene otros chollos estupendos, que no vamos a entrar en ellos aquí, y la calle se había apuntado al PP para ser ministro de Economía de este país, o ministro de Hacienda en su defecto, que se hubiera conformado, pero de diputados rasos la calle, hombre, ni de broma. Y ahora dice que por generosidad, hombre, la calle, no nos tomes por imbéciles, que habrá gente que se chupe el dedo, pero la gente que conocemos un poco al asunto, tú estabas en el PP, que has hecho una campaña absolutamente penosa, por otra parte, porque no has ido a donde tenías que haber ido, quiero decir, a entrarle a, por ejemplo, el tema de las mentiras con los pensionistas, que es lo que le ha dado la victoria. No se adorne, don Roberto, no se adorne. Bueno, vale, la calle, querías ser ministro y no lo has ido, vale, pues te vas a tu casa. Gracias.